Bueno, acompañados con el ministro Mauro Urribarri y el jefe Maslein, estamos a punto de subir al helicóptero para recorrer un poco las zonas afectadas por la inundación en la ciudad de Concordia. Ya hemos colaborado en seguridad, tenemos 70 efectivos, 7 patrulleros, el helicóptero que está a disposición no solamente para sobrevolar la zona, sino para cualquier emergencia, 3 embarcaciones. En materia de cerroso social lo mismo, 1.300 módulos alimentarios, 80 colchones, zapatillas, pañales, todo lo que hace al desarrollo social y para que los afectados y los evacuados no pasen ninguna necesidad. Y lo mismo con todo el gabinete de salud para también estar atentos a que no ocurra ninguna emergencia, teniendo en cuenta la época en donde sucede la inundación, que estamos hablando de un invierno, donde las enfermedades pueden ser más vulnerables que en otras épocas del año. Desde las fuerzas, ¿cómo se están organizando actualmente ante esta situación que se vive hoy en la ciudad de Concordia? Sí, es un desplazamiento importante, como decía el ministro, de personal. Es personal tanto para brindar seguridad a aquellos bienes que quedan desprotegidos, a ser evacuados subocupantes. También ayudamos en las evacuaciones que estamos haciendo juntamente con bomberos voluntarios, municipalidad y otros organismos que trabajan. Y también en aquellos centros que están alojados, la gente que fue evacuado. La idea es que todo lo que tiene la departamental Concordia, no afectarlo al servicio. Es un refuerzo específicamente para eso, para que la departamental siga funcionando normalmente en la actividad que hace de prevención. Estamos trabajando también con todo lo que es el gabinete provincial. El gobernador nos instruyó de que el gabinete se instale en Concordia para trabajar coordinadamente con lo que es el Consejo de Emergencia Social, trabajando también coordinadamente con el gobierno nacional que se ha puesto a disposición para todo el equipamiento que sea necesario. Sí, los pronósticos que ha comunicado CTM se dan como se espera. Y por eso estamos con el jefe de policía de provincia, con el equipo del Ministerio de Desarrollo Social, con el equipo del Ministerio de Salud, instalados en Concordia por instrucción del gobernador para estar atento y a disposición de lo que el Consejo de Emergencia Social requiere.